La contaminación ambiental es uno de los temas que genera más preocupación a nivel mundial y nosotros como seres humanos no somos conscientes de que muchos de nuestros actos perjudican al medio ambiente. Uno de los materiales que más se consume es el plástico, siendo este uno de los más contaminantes. Por ejemplo, a la medida que un plástico se va degradando en la tierra, en el tiempo que le toma, muchos químicos se sueltan a la tierra y envenenan la tierra y esa tierra al final se va dañando y cuando siembres algo va a estar contaminado. El calentamiento global es algo que viene evolucionando desde hace muchos años atrás y actualmente los bosques son los que más daños han sufrido. Si no hay bosque para producir más oxígeno, la capa del ozono obviamente es más delicada. En este momento, todo esto, como el sol se queda atrapado aquí y no se refleja, eso es lo que causa el calentamiento global. Es muy importante saber que todavía podemos hacer un cambio y ser más consciente utilizando cosas que nosotros mismos podemos crear desde nuestros hogares. Recomendaría a la población hacer sus propias bolsas ecológicas. Por ejemplo, se puede hacer de tela, toda aquella ropa que tal vez tenés acumulada, que ya no estás en tu casa, usar eso o usar creatividad y hacer tu propio bolso para ir a hacer tus compras, ya sea en el mercado o a los supermercados. Esa es una manera, de hecho, puedes usar los bolsos que venden reusables en los centros comerciales o en los supermercados, hacer el propio estudio o comprar tu saquito más simple, de hecho, de lo que venden en el mercado popular. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.